Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas porque estamos a menos de mil suscriptores de llegar a los cien mil gentes. Bueno, vamos con la entrevista a Alba Paul que le hicieron hace poco en el programa de las uñas, donde por cierto, Sinti Takanashi comienza la entrevista diciéndole, es que a mí me da mucha rabia tía que siempre te pregunten por Dulceida. Oye, todas las preguntas que te hacen siempre es por Dulceida, yo te voy a hacer una entrevista diferente, ¿eh? ¿Voy a tener coño? Dice, voy a tener coño, te voy a hacer una entrevista diferente y no te voy a preguntar por Dulceida. Y mira por dónde cuando llevaban la mitad de la entrevista, ¿por qué le pregunta? Por Dulceida. Y empieza preguntándole por las empresas que tiene, porque tiene varias empresas, una de ellas es una hamburguesería, otra es una empresa de venta de campers, que tengo que decir que a mí las campers me flipan, o sea, sería mi sueño poder tener una camper. Después le preguntan que cuándo descubre ella que es lesbiana. Y dice Alba que de pequeña ella creía que le gustaban los chicos y en realidad dice, bueno, es que me gustaban físicamente, quiero decir, yo tenía atracción, ¿eh? O sea, lo que pasa es que luego nunca llegaba a más la cosa. O sea, bueno, pues había una atracción, tal y cual, pero como que nunca llegaba a más. De hecho, ella dice que nunca ha tenido sexo con un chico. Hasta que un día, pues una niña me dio la mano, dice, y ahí sentí yo pues un hormigueo y un cosquilleo que no sentía cuando le daba la mano a un niño, dice. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que algo pasaba. Y luego ya explica una anécdota, la cual es la primera vez que se enrolla con una chica y es, pues bueno, pues estaban allí con un grupo de amigas, ¿no? Y dice, pues fue tonteando. Había un chico en la discoteca que estaba siendo un poco pesado y entonces dice, hacemos que somos bolleras y así nos deja en paz y tal y cual. Y mira, con la tontería, pues empezaron a dar ahí el lingotazo y dice que esa noche se fue ella a casa pensando, me gustan las tías. Más vale que lo vaya asumiendo, porque ella dice que al día siguiente ella se levantó perturbada. O sea, ella estaba realmente atormentada pensando, es que voy a ser la única del grupo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice, pero a la vez tenía bien claro que esto era lo que quería para mí. Entonces le pregunta Cindy que cómo fue ese momento de decirle a sus padres, papá, mamá, me gustan las mujeres, ¿no? Dice que ese momento nunca sucedió. Es lo que dice Alba, ¿no? Dice, si una persona heterosexual no llega el momento en el que se reúne con sus padres para decirles, mamá, papá, me gustan las personas de distinto sexo. O sea, es verdad que esto no sucede. Dice, además, dice yo creo que mis padres ya se lo olían porque, dice, bueno, pues siempre de pequeña no he sido lo que se supone que se espera de una niña, ¿no? O sea, bueno, pues siempre me han gustado, digamos, más las cosas que les suelen gustar a los niños. Cosa que es un poquito un estereotipo porque a una mujer le pueden gustar, yo que sé, le puede gustar el fútbol, le puede gustar jugar con coches en lugar de con muñecas. Y eso no significa que tengas que ser homosexual. Pero bueno, es lo que dice Alba, ¿no? Dice, yo creo que al final mis padres algo se olían. Dice que sus padres tampoco le preguntaron nunca por el tema y que si acaso sus hermanas sí que le decían, pero bueno, ¿a ti qué te gustan los chicos o las chicas? Y ella siempre decía, eh, déjadme en paz, déjadme en paz, ¿no? Pero que no, o sea, y me parece, realmente me parece maravillosa esa relación con tus padres en la cual no necesites dar explicaciones. Y luego hablan también de la imagen del lesbianismo como que a las lesbianas las cosifican. Es como una fantasía sexual que tienen muchos hombres heteros, dos mujeres pues dándose ahí el filetazo, ¿no? Entonces Alba explica un challenge que hizo con Dulceida, que era el Kiss Challenge, y dice que ese vídeo tuvo más de 60 millones de visualizaciones. ¿Vosotros sabéis qué es eso? Y dice, claro, dice, yo estoy segura de que ahí nos estaban cosificando. Y ahí como que Cindy se indigna un poco en plan, jolín, como esa gente que ve a las deportistas únicamente para verlas en tanga y tal. No, es que no es lo mismo. Manda huevos, ¿vale? Que primero que tengan que vestir a las deportistas mujeres y no a los hombres con cierta ropa según qué deportes. Manda huevos porque sexualizan a la mujer, cosa que con el hombre no hacen. Y evidentemente, pues al final hay gente que ve deporte únicamente para ver a las mujeres pues con este tipo de ropa, ¿no? Pero eso es diferente porque en el caso de Dulceida y Alba yo siempre he pensado que había algo de marketing detrás. Y mira, llámadme malpensada, llámadme X, me la suda completamente. Es como con el tema de la boda, que realmente no hubo boda. O sea, ahí hicieron una celebración por todo lo alto, hicieron creer a todo el mundo que se habían casado cuando realmente era mentira. Sí que hubo algo de marketing ahí en todo esto. Llámalo marketing, llámalo postureo, llámalo X. Pero cuando ellas subieron el Kiss Challenge, yo creo que sabían perfectamente lo que iban a provocar. Era un vídeo caliente, era un vídeo cachondo. Entonces, contra, tampoco se puede juzgar a la gente de jolines que se ponía en nuestro vídeo para ponerse calentitos, ¿eh? Pues hija, sí. Es que claro, es que estabais montando ahí un circo. Yo no soy aquí la madre Teresa de Calcuta, que a mí me parece estupendo, que yo no me escandalizo, que yo no... ¡Ay, Dios mío, que se están besando! Y en la ingle, ¿sabes lo que digo? Que a mí me la suda el toto completamente. Pero ahí se buscaba lo que se buscaba y punto. Cindy le ha querido decir como si... No se le ha preguntado así de claro, pero yo creo que la pregunta iba por el tema de si hay mucha hipocresía en el mundo influencer, en el sentido de que parece que todas son amiguitas, que no sé qué, que no sé cuánto, que todas... Y luego en realidad, pues simplemente son compañeras de trabajo, colegas y tal, que las tienes que soportar porque mira, ¿no? Porque Cindy dice... Tú tienes una línea roja a la hora de tener amigos o amigas, ¿no? De decir, mira, evidentemente tú vas a tener tu opinión y yo voy a tener la mía, pero hay ciertas cosas en las que no puedo. Dice Cindy, yo por ejemplo, no podría ser nunca amiga, dice de alguien que compre niños, dice porque eso pisotea los derechos de la mujer. Que también tengo que decir que Cindy no es amiga de gente que compra niños, yo tampoco, pero luego es amiga de gente que explota niños. Es que es como un poco... Es decir, esto es el pack completo, ¿eh, Cindy? A ver si me entiendes, claro. Es que Cindy le dice esto a Alba como diciendo, tú tienes algún límite, tú tienes algo de decir, pues mira, yo no podría ser amiga de una persona, ¿qué tal? Y entonces Alba, todo el rato le contesta lo mismo. Dice, es que yo no. Dice, es que yo a lo mejor puedo... Yo tengo mi opinión, ¿vale? Dice, pero yo es que ni en política, dice. El tema es de política y tal, procuro mantenerme al margen. Dice, porque a lo mejor mi mejor amigo es de Vox, ¿no? Y aquí ya la Cindy le empieza a hablar de Dulceida, que menos mal que ella no le iba a hacer una entrevista basada en Dulceida. No, solo ha hecho la mitad de la entrevista, la mitad. Y dice, pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Qué os separáis todas? Y es que las de Bermud se separaron también hace unos meses. Y dice Alba, pues no lo sé, pues no sé a qué se debe. Dice, yo que sé, igual fue por la pandemia, ¿no? Igual la gente se separa por la pandemia porque estás más tiempo en casa compartiendo espacio y te agobias y yo que sé. Dice, porque todo el mundo os amaba. O sea, erais, vamos, erais una pareja súper querida y la gente se quedó desolada cuando anunciasteis la ruptura, ¿no? Y entonces dice Alba que la parte que peor lleva es la parte pública. O sea, digamos, si ya de por sí romper con una persona con la que llevas años, llevabas años y además la has querido mucho y tienes amigos en común y encima tienes a familia. Jolín dice, de por sí ya es difícil romper, ¿no? Dice, y claro, tú tratas como de poner distancia, dice, porque al final tienes que desengancharte de esta persona. Existe un enganche. Es que al final el grupo de amigos y amigas es el mismo. Entre la familia también hay conexión. Yo que sé, colaboraciones juntas, eventos en los que tienen que coincidir. Y supongo que eso te hace como muy difícil desconectar de la otra persona y desengancharte. Dice, los primeros meses fueron brutales, ¿eh? Dice, pero a día de hoy todavía hay gente que me escribe diciendo, volved, por favor, volved, por favor. La culpa es tuya, la culpa es de ella. Y hablan también de un tema y es de la maternidad. Y es que yo no tenía ni puñetera idea, pero Alba y Dulceida querían ser madres y además querían ser madres por el método ropa. Una de las dos se queda embarazada con los óvulos de la otra. Pero ahí hay algo que es brutal y es que para que, digamos, que para que esa criatura conste como hijo o hija de ambas, tienen que estar casadas. Cosa que eso cuando tú tienes un hijo, eres una pareja heterosexual, ¿vale? Y tienes un hijo cuando tú vas a registrarlo, ¿vale? En el registro civil a ti no te piden las pruebas de paternidad de tu pareja. Quiero decir, y tú lo inscribes y lo inscribes con el nombre del padre y supuestamente es el padre que podría no serlo. ¿Sabes? Tú dices, este es el padre, ¿vale? O sea, quiero decir, qué discriminación, ¿no? Dice, y claro, nosotras nos quedamos flipando porque, claro, dice, al final te obligan a adoptar, digamos, para poder tener a tu nombre a esa criatura, ¿no? Te obligan a adoptar. Vale. Pero yo aquí me planteo, o sea, me parece fatal, ¿eh? Pero yo aquí me planteo una cosa. ¿No estabais casadas, cariñas? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué estabais tan preocupadas? Total. O sea, tú puedes decir, ojo, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Pero al final a ti personalmente no te afecta, quiero decir. Pero claro, a ellas dos sí les afectaba. ¿Y por qué les afectaba? Porque ellas no están casadas de verdad. Y bueno, gente, pues esta habría sido la entrevista. Me gustaría que me dejarais en los comentarios a ver qué opináis. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.